y ahora nos vamos con las notas del espectáculo este lunes donde la noticia más importante ha sido la muerte de Julián Figueroa el hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastián. Valeria Badel nos trae el reporte. José Meléndez Ortiz del partido nuevo progresista radicará este lunes un proyecto de ley que prohibirá el uso de TikTok en las tres ramas del gobierno de Puerto Rico, la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ante los incidentes e irregularidades asociadas al uso de la red social de TikTok radicaré mañana un proyecto de ley que prohibirá el uso de dicha aplicación en los sistemas de las tres ramas de gobierno, legislativa, ejecutiva y judicial. Así lo dijo Meléndez en su cuenta de Facebook. El representante mencionó que actualmente 27 estados de Estados Unidos han prohibido el uso de la red social en todo equipo y sistema operado por el gobierno. De hecho, el uso de esta plataforma está prohibido en los sistemas del gobierno federal desde diciembre de 2022. El riesgo a la seguridad de los datos allí guardados, así como la información personal de los usuarios y el indiscriminado uso de esta red son las razones para su prohibición. Dijo además que en el año 2017, China aprobó una legislación que obliga a compañías como la China Beta Dance, dueña de TikTok, a intercambiar datos con el gobierno chino sobre asuntos de inteligencia. Esto incluye hasta información de usuarios y contenido. Ante ello, advirtió que la infraestructura cibernética del gobierno de Puerto Rico, la cual ha sufrido una serie de ataques como en otras jurisdicciones, también podría estar a la merced de esa ley de la China comunista. Por eso es importante proteger los sistemas del gobierno y una manera de hacerlo es prohibiendo esta aplicación, afirmó. Meléndez dijo también que en países europeos como el Reino Unido e Italia están evaluando la prohibición de TikTok a todos los niveles. Ambos lo han prohibido en el gobierno, resaltó, al tiempo en que también mencionó que India impuso una prohibición total de la aplicación y Australia implementó la prohibición en el gobierno la semana pasada. Y el mundo del espectáculo amanece de luto este lunes tras la noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastia. Pese a que no se ha esclarecido la causa del fallecimiento, información preliminar compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su habitación. Aparentemente murió cuando no había nadie más en la residencia y no había indicios de que se hubiera cometido algún acto de violencia en su contra. No obstante, según información extraoficial compartida por el comunicador Carlos Jiménez, el personal médico que evaluó el cuerpo de Julián Figueroa apuntó que la causa de muerte habría sido un infarto, el cual habría ocurrido de manera repentina cerca de las 19 horas el 9 de abril. Por el momento la familia no ha emitido ningún comunicado oficial y la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco ha emitido pronunciamiento alguno que sustente dicha versión. Minutos después de las 3 de la mañana del 10 de abril, la carroza que trasladaba a Julián Figueroa llegó a la funeraria en donde será velado durante las próximas horas. El cortejo fúnebre salió de la casa de Maribel Guardia, madre del joven, en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde fue hallado sin vida la noche del 9 de abril. Una de las celebridades que acompañaron a la familia desde los primeros instantes fue Olivia Collins, actriz con quien Maribel Guardia ha mantenido una gran amistad. Collins fue captada por diversos medios alrededor de la una y media de la mañana, cuando su vehículo arribó a la residencia donde Julián Figueroa fue hallado sin signos vitales horas antes. Una de las primeras celebridades en pronunciarse respecto a la muerte de Julián Figueroa fue el actor Eduardo España, quien externó sus condolencias vía Twitter. Más tarde, la actriz y cantante Laura Zapata utilizó la misma red social para enviarle un mensaje a Maribel Guardia por el deceso de su hijo. Mi adorada Maribel Guardia, te abrazo desde el fondo de mi corazón. Dolor tan grande atraviesa tu corazón de madre. Dios te fortalece. Que en paz descanse tu hijito y la Virgen te acompañe, escribió. Con esto ponemos punto final en la emisión meridiana de noticias CBTV. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.